Yo, ah, ah, es el Duque, Mr. Locker, yo Cuídalo tu hijo, tendrás que pagar tu error Se te dijo desde niño en este caso que es lo peor Dile adiós a tus amigos, que ese niño es tu obligación No la culpes solo a ella, que tú también tuviste igual en la audición Pobrecito, que pagaste los puertos rotos La verdad, me alegro, pero ya no hay retorno Te gustó el forno y lo disfrutaste Ahora te toca chambearle, dale duro contra el muro No pasará nada, dale duro contra el muro No pasará nada, la dejas y estás con otra Termografía en las escuelas, ya no es nada nuevo Se hace o se hace, es a la de a huevos Se escucha la noticia de que la niña está embarazada Que el novio preocupado porque no la tiene la llamada Felicidades, ya eres padre, ahora cuéntale a tus padres Que tuviste una noche de pasión en el salón de profesores Que no usaste el condón, que eres alérgico al fucking látex ¿Qué haré contigo mi amigo? Te lo dije desde antes Te tendrás que casar, sobre todo trabajar Que ese error no te lo van a mantener Y tú a laborar de adiós a las parties A los días que rolabas con tus compas O torreo con viejas y todas esas copas Cuida lo que hiciste, tendrás que pagar tu error Se te dijo desde niño en este caso Que es lo peor, dir adiós a tus amigos Que es una obligación, no la culpa es sola a ella Que tú también tuviste igual en la opción Pobrecito, que pagaste los platos rotos La verdad, me alegro, pero ya no hay retorno Te gustó el porno y lo disfrutaste Ahora te topa chambearle Dale duro contra el muro, no pasará nada Dale duro contra el muro, no pasará nada La dejas y estás con otra Ahora lo mismo es tu efecto, no te acuerdas de nada Pasan tres meses, papá, mamá Estoy embarazada, chiiiit Tus estudios se perdieron por un bebé No teme el que nada debe y aquí no se ve No sabes dónde vive, nombre ni teléfono Consejo del día, no confíes en cualquier fulano Se salieron con la suya Ya estás embargada, sobre todo castigada ¿Quién te manda a meterte tanta mamada? Bueno, mis disculpas, hay gente que te ofendió Soy raperos y esquivo lo que se oscurrió La palabra mata cuando se canta Disculpe, la siguiente ya nadie la interrumpe ¿Cómo te enteraste de esto? Es un chivatón Ya lo que hiciste, tendrás que pagar tu error Se te dijo desde niño y no sé si te caso ¿Qué es lo peor? Dile adiós a tus amigos Que ese niño es tu obligación No la culpo solo a ella Que tú también tuviste igual en la acción Pobrecito, que pagaste los platos rotos La verdad, me alegro, pero ya no hay retorno Te gustó el porno y lo disfrutaste Ahora te toca chambearle Dale duro contra el muro, no pasará nada Dale duro contra el muro, no pasará nada La dejas y estás con otra Música 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 Gracias por ver el video.